Gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor. Por la mañana las aves cantan las alabanzas al Padre Creador. Y por las tardes las flores cantan las alabanzas al Padre Creador. Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor. Hermanos, bienvenidos a esta Sagrada Eucaristía de hoy lunes 19 de octubre de 2020. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu Espíritu. Pidámosle perdón al Señor por nuestros pecados. En un momento de silencio le pedimos perdón al Señor. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso tenga piedad y misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y lo lleve a la vida eterna. Amén. 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 pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Oremos, Dios Todopoderoso y Eterno, ayúdanos a llevar una vida según tu voluntad, para que podamos dar en abundancia frutos de buenas obras en nombre de tu Hijo predilecto que vive y reina, en la unidad del Espíritu Santo y en Dios por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, oramos en esta Sagrada Eucaristía por los estudios y prosperidad de Madeline Figueroa, Anly Emanuel Figueroa, Moisés César Peralta, ofrecen Odil Mota. Por la salud del sacerdote Luis Antonio Rodríguez Carrascal, ofrecen sus feligreses. Y por la salud del niño Samuel Alejandro Martínez Niño. Escuchemos la palabra de Dios. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, un tiempo estaba muertos por sus culpas y pecados cuando seguían el proceder de este mundo. Según el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora actúa en los rebeldes contra Dios. Como ellos también nosotros vivíamos en el pasado, siguiendo las tendencias de la carne, obedeciendo los impuestos, impulsos del instinto y de la imaginación. Y por naturaleza estábamos destinados a la ira, como los demás. Pero Dios, rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, estando nosotros por los muertos. Por los pecados, nos ha hecho revivir con Cristo. Están salvados por pura gracia. Nos ha resucitado con Cristo Jesús. Nos ha sentado en el cielo con Él, para revelar en los tiempos venideros las inmensas riquezas de su gracia mediante su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. En efecto, por gracia ustedes están salvados mediante la fe. Y esto no viene de ustedes, es don de Dios. Tampoco viene de las obras para que nadie pueda presumir. Somos pues obra suya. Dios nos ha creado en Cristo Jesús para que nos dediquemos a las buenas obras que de antemano dispuso Él que practicáramos. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. El Señor nos hizo y somos suyos. El Señor nos hizo y somos suyos. Aclama al Señor tierra entera. Sirvan al Señor con alegría. Entren en su presencia con víctores. El Señor nos hizo y somos suyos. Sepan que el Señor es Dios. Que Él nos hizo y somos suyos. Su pueblo y ovejas de su rebaño. El Señor nos hizo y somos suyos. Entren por sus puertas con acción de gracia. Por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor nos hizo y somos suyos. El Señor es bueno. Su misericordia es eterna. Su fidelidad por todas las edades. El Señor nos hizo y somos suyos. Aleluya, Señor. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Oh, Señor. Que los pueblos se celebren. Que los pueblos se aclamen todos juntos. ¡Aleluya, Señor! ¡Aleluya! ¡Aleluya, Señor! ¡Aleluya! El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamo el Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, dijo uno de entre el pueblo a Jesús, Maestro, dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia. Él le dijo, Hombre, ¿quién me ha constituido juez o árbitro entre ustedes? Y les dijo, Miren, guárdense de toda clase de codicia. Pues aunque uno han desobrado, su vida no depende de sus bienes. Y les propuso una parábola. Las tierras de un hombre rico produjeron una gran cosecha. Y empezó a echar cálculos diciéndose, ¿qué haré? No tengo donde almacenar la cosecha. Y se dijo, Haré lo siguiente. Derribaré los graneros y construiré otros. Otros más grandes y almacenaré allí todo el trigo y mis bienes. Y entonces me diré a mí mismo, alma mía, tienes bienes almacenados para muchos años. Descansa, come, bebe, banquetea alegremente. Pero Dios le dijo, Necio, esta noche te van a reclamar el alma. ¿Y de quién será lo que has preparado? Así es el que atesura para sí y no es rico ante Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy nos presenta, mis queridos hermanos, la iglesia, la memoria de los santos mártires, Juan de Breville, Isaac Hogges y compañeros mártires. Fueron grandes misioneros jesuitas en medio de las tribus indígenas de Canadá y siempre se mostraron respetuosos de la cultura durante su anuncio del Evangelio. Juan de Breville nació en la región de Normandía, Francia, el 25 de marzo de 1593, al interior de una familia noble y profundamente católica. Ingresó a la Compañía de Jesús y fue ordenado en el año 1622. Por su parte, Isaac Hogges nació en el año 1622 y, por su parte, el 10 de enero de 1622 en New Orleans, Francia, y siendo de familia burguesa, optó por un camino de vida diferente e ingresó a la Compañía de Jesús. En el año 1636 fue ordenado sacerdote y al igual que Juan de Breville dedicó gran parte de su vida a la formación de los novicios y en la cátedra universitaria. La vida permitió que estos dos jesuitas coincidieran en una misión exigente en Canadá donde debían evangelizar a las comunidades indígenas del lugar. Breville llegó a Quebec en el año 1625 y Hogges en el año 1636. Y junto a otros jesuitas y un freire franciscano, se dedicaron a anunciar a Cristo en medio de las tribus de los Huronis, algonquinos, y así Breville tenía grandes facilidades para los idiomas, razón por la cual aprendió muy bien las lenguas indígenas del lugar, de manera especial la de la tribu de los Huronis, en cuyo idioma escribió varias reflexiones religiosas e incluso un villancico. Los misioneros pasaron diversas dificultades, aunque gozaban del cariño de varios de los indígenas que catequizaban. Lamentablemente, los misioneros comenzaron a ser considerados fuente de plagas y epidemias, por ello fueron cruelmente asesinados. Breville murió en el año 1646, perdón, 48, y Hogges en el año 1647. Fueron canonizados en el año 1930 por el Papa Pío XI y nombrado patronos de Norteamérica. La vida del martirologio de unos misioneros que entregaron su vida al servicio de Dios, evangelizando a las comunidades indígenas. ¿Cuántos más hermanos en la vida de la iglesia han entregado también su vida al servicio del pueblo de Dios? En el Evangelio, mis queridos hermanos, nosotros encontramos aquí unos elementos importantes. En primer lugar, a Jesús lo quieren colocar como un árbitro, un juez, donde alguien le dice a él, dile a mi hermano que reparta conmigo la parte de la herencia. Y Jesús dice, ¿Quién me ha puesto a mí de árbitro entre ustedes? No lo soy, esa no es mi tarea, no es mi compromiso. Mi tarea es otra, anunciar el Evangelio, anunciar la buena nueva del Señor, proclamar la buena noticia. Luego, nos da a conocer el texto que un hombre muy rico, que tenía muchas tierras, había hecho una gran siembra y esa siembra le produjo muy bien. Tuvo buena producción. No se le perdió nada en absoluto. Y por ende, entonces él se sentía muy contento, muy feliz. Y dijo, ¿Qué voy a hacer? Voy a decirle, ahora puedo decir, alma mía, descansa. descansa porque tengo bienes, tengo dinero, tengo de todo. Voy a comer, voy a beber, voy a banquetear, voy a hacer y deshacer de mi vida. Y Dios le dice, necio, esta misma noche te van a pedir cuentas, vas a venir acá donde mí. Todo lo que has almacenado, lo que has cosechado, ¿para quién va a hacer? En la vida nosotros nos preocupamos más por las cosas del mundo, por las cosas materiales, que por las cosas espirituales. Y por ese motivo, por ese motivo, esta palabra, en el día de hoy, nos invita a nosotros a pensar, a reflexionar, sobre nuestro quehacer de vida cristiana. es bueno que nosotros también tengamos sí las cosas materiales porque necesitamos para la vida, pero que no vaya a ser eso el término principal, sino que sea un segundo o tercer plan. Pidamos, pues, al Señor Jesús, por intercesión de estos santos mártires, que Él nos conceda la gracia, la oportunidad de permanecer siempre junto a Él. Dios Padre de bondad y misericordia, por intercesión de San Juan de Brevo, Isaac Cogues y compañeros mártires, imploramos tu gracia de bendición, de sanación y liberación sobre todos nuestros hermanos enfermos, para que Tú pases tu mano sanadora sobre cada uno de ellos y le devuelvan la salud corporal y espiritual que ellos tanto desean y anhela. Igualmente, Padre misericordioso, en este día imploro también tu gracia de bendición, por todos aquellos hermanos y hermanas que Tú en este día le estás regalando un año más de vida para que Tú los bendigas, para que Tú los acompañes en su diario vivir y caminar. Y a todos los que nos encontramos en este momento siguiendo esta señal eucarística, te pedimos, Padre de bondad y misericordia, que sus metas y objetivos, sus pensamientos que están bien direccionados, se hagan realidad por Tu gracia y voluntad en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Continuemos con nuestra celebración y pasamos a la presentación de las orrendas. Sobre tu altar lo más preciado Señor, sobre tu altar el pan y vino de amor, sobre tu altar mi vida entera. Confiaré, no temeré, confiaré, me entregaré, confiaré en Ti, Señor, consagraré mi corazón a Tu amor, mi Dios, mi Rey. Sobre tu altar, sobre tu altar, pan y vino de amor, sobre tu altar, mi vida entera. Oremos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre y Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para el avance y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Señor recibe con bondad nuestros dones y al santificarlo y al santificarlos para nuestro bien haz que lleguen ser para nosotros dones de salvación por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno porque la sangre de los gloriosos mártires cuya fiesta celebramos hoy San Juan de Brevo y San Juan Jogues derramada como la de Cristo y compañeros mártires para confesar tu nombre manifiesta la maravilla de tu poder pues en su martirio Señor has sacado fuerza de lo débil haciendo de la fragilidad tu propio testimonio por Cristo Señor nuestro. Por eso como los ángeles te cantan en el cielo así nosotros en la tierra te aclamamos cantando sin cesar. Santo es el Señor Dios de los hombres es el Señor Santo es el Señor Dios de los hombres es el Señor Dios de los hombres Dios de los hombres es el Señor Santo es el Señor Dios de los hombres es el Señor Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad santifica estos dones con la fusión de tu Santo Espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó celebrar estos sagrados misterios porque el mismo en la noche en que iba a ser entregado tomó pan y dándote gracias lo perdió y lo dio a sus amigos discípulos diciendo tomad y comad y todo de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros Señor mío y Dios mío del mismo modo acaba de la cena tomé este cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus amigos discípulos diciendo tomar y bebé de todo de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados hace de esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío Señor mío este es Jesucristo sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así pues padre al celebrar en este día el memorial de la pasión salvadora de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace digno de estar en tu presencia celebrando esta sagrada Eucaristía te pedimos humildemente que el Espíritu Santo nos congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco con nuestro Obispo Fabio y todos los pastores que cuidamos de tu pueblo llevan a su perfección por la caridad y el amor recuerda Padre Santo a nuestros hermanos amigos y familiares difuntos para que tú los recibas en tu santo reino y les permitas contemplar la luz de tu rostro ten piedad y misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios los apóstoles y cuando vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por él con él y en él a ti Dios Padre Onipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Hermanos fieles a la recomendación de Cristo Jesús digamos con fe la oración que Él nos enseñó diciendo Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos Señor de todos los males y concédenos la paz en nuestro día para que ayudados por tu bondad y misericordia vivamos siempre libre de pecado y protegidos de toda perturbación mientras nosotros esperamos la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo porque tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a los apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no mire nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén la paz del Señor esté y permanezca con todos ustedes y con tu espíritu démonos como hermanos el saludo de la paz imparto la bendición de Dios Padre Hijo y Espíritu Santo como signo de paz Cordero de Dios Cordero de Dios que quitas el pecado que quitas el pecado danos la paz que quitas el pecado danos la paz este es Cristo el Cordero de Dios Él nos quita el pecado del mundo Señor yo soy los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna Amén comunión espiritual creo Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente vení al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya os hubiese recibido os abrazo y me uno de toda ti Señor no permitas que jamás me separe de ti Amén hay una mano que conmigo está cuando no tengo fuerza y sin pensarlo me ha de levantar cuando llegan las pruebas hay una mano que ayudó a Moisés y el mar lo dividió en dos y es la misma que hoy me acompaña es la mano de Dios es la que me sostiene cuando voy a caer es la que a mí me mueve para hablar con poder es la que me alcanza y nunca falta me mueve con poder es la que me sostiene cuando voy a caer es la que a mí me mueve para hablar con poder la que me alcanza y nunca falta me mueve con poder la mano de Dios la mano de Dios hay una mano que conmigo está cuando no tengo fuerza y sin pensar no me ha de levantar cuando llegan las pruebas hay una mano que ayuda a Moisés y el mar lo dividió en dos y es la misma que hoy me acompaña es la mano de Dios es la que me sostiene cuando voy a caer la que a mí me mueve para hablar con poder la que me alcanza y nunca falta mueve con poder la mano de Dios bueno hoy nos está acompañando en el Ministerio Musical Andrés Felipe a quien le agradecemos en este día por su apoyo y al mismo tiempo las personas que deseen luego contratarlo para alguna celebración algún otro evento para que se comuniquen con él les agradecemos oremos oh Dios que quisiste que los comienzos de Tevilesia en América del Norte fueran santificados por la predicación y la sangre de San Juan y San Isaías y sus compañeros mártires haz que por su intercesión crezca de día en día y en todas las partes del mundo una abundante cosecha de nuevos cristianos por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y en Dios por los siglos de los siglos Amén el Señor esté con ustedes con tu Espíritu y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre Amén pueden ir en la paz del Señor denos gracias a Dios que tengan todos un feliz y santo día Dios les bendiga Gracias Jesucristo Junto a ti María Como un niño quiero estar Tómame en tus brazos Guíame en mi caminar Quiero que me eduques que me estreñes a rezar Hazme transparente lléname de paz Madre 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 Gracias.